Hola, yo soy Echela Cosedora y seguimos en especial de esmaltes de diferentes marcas aquí en la Feria de Belleza y Salud aprovechando que están todos los stands y me encontré uno que me gusta mucho y es Amore entonces vamos a conocer el blanco de Amore Aquí está el empaque de Amore que es cuadrado, amplio y es plano de un lado que también es fácil al agarre la tapa es dorada, súper bonita, es lisa, tal vez por decoración me parece bonita aunque va a ser más difícil de abrir en cuanto a consistencia estamos viendo que la gota pues no cae tan fácil, es cremosa y cubriente o bueno, esto es lo que va a hacer cuando la gota no cae tan fácilmente vamos a revisar su brocha, ahora sí, está enfocada la brocha es delgada y es redonda aquí la tenemos, ahora vamos a ver el cubrimiento y bueno, aquí creo que limpié demasiado la brocha y bueno, no tengo tanto producto por eso vuelvo a untar un poquito de esmalte en cuanto a cubrimiento, bueno, es bastante bueno para base de decoración o incluso para la decoración misma, es cubriente, nos funciona bastante bien enfoca, enfoca ah, bien, ahora sí, ahora sí lo podemos ver entonces bueno, no descubrió completamente también tiene este detalle coquetísimo de los listones en los empaques y aquí estamos viendo su blanco cubriente y la calificación así que nos vemos mañana en la próxima marca a revisar besos y abrazos al promayor, chao